Hola, soy Fernanda Martins y estoy hoy con Horacio Cruz, DJ, promotor y productor de Granada. Hola Horacio, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y poder hacer esta entrevista para el canal Cubo. Bueno Horacio, sabemos que te dedicas a la producción, eres DJ y también eres promotor de varios eventos. ¿Cómo consigues tiempo para compaginar todas esas actividades? Realmente es complicado, lo que pasa es que cuando uno tiene pasión por su trabajo, sacas tiempo debajo de las piedras. Y la verdad que la música es algo que me apasiona, tanto la promoción de eventos como la producción de música electrónica y pinchar. Y sacas tiempo debajo de las piedras, vamos. Me ha costado estas relaciones con algunas parejas, por así decirlo, porque claro no lo entiendes y tú tienes que estar trabajando noche y día con esto. Esto ya se convierte en una obsesión, pero al final pues eso, confort a ver que vas dando resultados. Digamos que eso, básicamente, exprimiendo el día al máximo y por la noche trabajando hasta esa hora. Y disfrutando bastante. Y disfrutando, claro, cuando disfrutas se te hace mucho más cómodo poder hacerlo. Pues nos concentramos un poco en tu faceta como artista. ¿Cómo defines a Horacio Cruz como DJ tratándose del estilo y lo que haces encima de un escenario? Pues mi estilo es una mezcla de cosas del pasado, el presente, el futuro. Es decir, me gusta todo tipo de música, ¿no? Pero todo enfocado claramente al tecno. Realmente las sesiones que hago suelen ser en vinilo y no obstante mezclo muchos estilos, pero es más bien enfocado al tecno, un estilo clásico, muchas melodías, bases contundentes. ¿Normalmente costumbras pinchar en tres platos? Siempre, siempre. Porque siempre he pensado que los tres platos te dan más flexibilidad y te dan la posibilidad de siempre tener dos discos sonando. Es decir, siempre estás creando algo. Cuando pinchas solo con dos platos, a lo mejor el momento que ha dejado un disco, la transición al otro, digamos que el mérito de ese tema es del productor. El DJOK ha perdido un rato de creación. Con tres platos siempre sonando, o sea, siempre has creado. Si has trabajado 60 minutos, los 60 minutos ha sido una producción propia. Entonces creo que los tres platos... La cosa que has creado al momento. Exacto, es una herramienta fundamental para un DJOK. También tienes un alias que es CO-Liner. ¿Qué nos puedes contar al respecto de CO-Liner? Bueno, CO-Liner es un proyecto romántico, por así decirlo. Tampoco me quiero centrar mucho profesionalmente en ese nombre. Lo utilizo para eso. Yo soy un coleccionista de vinilos, coleccionista de música. Me gusta el rock and roll, el heavy, todo, toda la vida. Me gusta mucha música. Entonces con CO-Liner puedo desarrollar música que como Horacio Cruz no, porque ya estoy enfocado, como Horacio Cruz, tengo un público y no puedo llegar a una discoteca y poner algún tipo de música que mi público rechazaría. ¿Cuáles son las diferencias entre Horacio Cruz y CO-Liner? CO-Liner, dentro de lo que es música electrónica, pues puede desarrollar música más oscura, pueden ser más pausados, más elaborados. Digamos que con Horacio Cruz se crea ya una expectativa, cuando yo subo a una cabina, el público espera ya algo tecno duro, por así decirlo. Entonces puedo tener otro tipo de público, abrir más el abanico. Sobre todo música más antigua, música todo en vinilo. Pero, ¿cuánto al estilo es tecno? Tecno, un poquito de ácido, un poquito de trance también, pero no trance en sí, solo trance, sino trance mezclado con bases de tecno contundente, música oscura. Digamos que es un set para yo disfrutar, lo he hecho simplemente para poder disfrutar. Porque como Horacio Cruz disfruto, evidentemente, pero CO-Liner me abre un abanico que también gusta. En este momento también estás trabajando en una sesión live junto a C-System. ¿Qué nos puedes contar al respecto de Morphogen Live? Morphogen es un proyecto que tenemos, como bien dice C-System y yo, y la idea principal era poder hacer en directo música electrónica, utilizando aparatos, sintetizadores, cajas de ritmo, teclados, y poder enfocarlo también a música tecno, pero también abrir un abanico de posibilidades, utilizar música instrumental, sonidos de piano, puedes utilizar micros con voces, y poner eso, la instrumentación analógica en directo, en un concierto. Queremos empezar poco a poco y poder ir abriendo el... Bueno, haciendo pruebas... El rango musical, exacto. Con Morphogen también vamos a dar cabida, estilos diferentes, bajar un poquito los BPM, y poder hacer música, sonidos más hipnóticos, más galácticos, por así decirlo, música no comercial, pero sí para más público, y disfrutar, que es lo que se trata en definitiva, utilizar instrumentos, yo he tocado la guitarra, la batería, puedes utilizar todos los instrumentos en directo, poco a poco y según el lugar donde vayamos a hacer la actuación, para llevar diferentes aparatos. Más o menos, ¿qué equipos tenéis en vuestro setup ahora mismo? Tenemos un virus T.I. polar, tenemos una machine room, tenemos un teclado Roland, tenemos sintetizadores Alexis, tenemos una batería digital Roland también. Y trabajáis con el ordenador también. Bueno, batería digital, batería eléctrica, perdona, y con el ordenador también, para hacer algunas secuencias, pero va en función del sitio, ¿no? Aquí en Andalucía, pues si podemos transportar en coche, pues a lo mejor podemos llevar más instrumentación, si tenemos que ir a una actuación y coger aviones y tal, pues a lo mejor tenemos que llevar... Menos equipamiento. Más ordenador y llevar algunas cosas secuenciadas, ¿no? Y poder utilizar menos canales. Todos que te conocemos sabemos que eres un fiel defensor del vinilo. Sí. ¿Y a qué se debe eso? Pues yo pienso que el vinilo es la herramienta para el DJ la más eficaz, ¿no? Porque es el aparato que más puedes tocar, el vinilo, el CD, salió como también alternativa, pero no lo estás tocando. Para mí es la herramienta principal para el DJ la más sensata. Realmente me gusta por eso, porque además es un formato que tocas, la música la tienes ahí, ¿no? Está en el disco, eso es algo para toda la vida. El tema de tener música en digital, pues a mí realmente no me convence mucho por eso, ¿no? Tener un disco duro, tenerlo como tengo aquí, por ejemplo, aquí en casa, en el estudio, por las estanterías, mi colección de vinilos. Y eso siempre es algo bonito que me gusta, y con las ciudades de los estilos. Y básicamente por lo que te digo, lo tocas, es una herramienta palpable, creo que es la mejor para un DJ que a día de hoy. También eres dueña de una tienda de vinilos que se llama Tech On, que es el principal referente aquí en Granada y una de las pocas tiendas que sigue vivas aquí en España. ¿Cómo ha afectado todo este cambio que está sufriendo el mercado ahora, transición al mercado digital, a la música digital? Pues la verdad que por un lado bien y por otro lado mal, evidentemente. Bien porque la poca gente que queda utilizando el vinilo como herramienta pues acude a esos sitios, ¿no? Y tienes clientes muy fieles, ¿no? Y sabes con la gente que cuenta. Pero mal porque la masa, el público comercial, pues no compra ya vinilo, evidentemente, ¿no? El tema digital ha llegado a todos sitios. El tema que económicamente es menos viable, porque antes un residente de una discoteca pues ganaba habitualmente todos los fines de semana una cantidad de dinero, o de yoga internacionales, podían gastar más dinero en eso. Y entonces a día de hoy esa gente utiliza, como dice, soportes digitales y no puede comprar los discos. Entonces las ventas han bajado muchísimo, evidentemente. Es algo romántico, es una especie de secta. Yo mi tienda así la catalogo, ¿no? Puedo tener 40 clientes, pero sé su nombre y apellido, dónde vive, el estilo que pincha. Es algo bonito también. Sostenible a nivel industrial, a nivel multinacional. Mercado gánico, ¿no? Es difícil sostenerlo, ¿no? Porque no se fabrica tanta cantidad. Pero yo creo que si los de Joke internacionales, los amantes, los propietarios de esos discográficos invirtieran un poquito de dinero, un poquito de tiempo en sus sellos, podría ser todavía sostenible. Yo mi sello Techo en Récord, evidentemente, las primeras referencias ganaba dinero planchando un vinilo. Ya no se gana nada. Tienes que hacer una pequeña inversión y las recuperas a duras penas. Pero bueno, yo creo que hay de Joke que cobran mucho dinero por sus actuaciones y podrían invertir un poquito de dinero en eso y sostener sus sellos, ¿no? Y no decir, no, es que ya no es sostenible. No se puede ya ganar dinero con esto, ¿no? Pero hay muchas cosas con las que no se gana dinero. Con los coches clásicos no se gana dinero, con muchas cosas y se sostiene porque son románticas, bonitas, y a la gente le gusta. Yo pienso esto. Ya desde hace algunos años tú trabajas bastante como promotor de diversos eventos, pero creo que hoy día los principales eventos con los cuales estás trabajando son el Sunny Day y Circus Nation. ¿Qué me puedes contar al respecto de estos dos eventos? Pues como bien dices, he trabajado en muchas promociones de club, las sigo haciendo, ¿no? Pero los festivales grandes son los dos los que estoy centrado ahora mismo, ¿no? Con mi socio Daniel Molina de New Sound somos las dos que llevamos el tema de producción de eventos. Son dos eventos, vamos, años creciendo, paulatinamente cada año. Empezamos, por ejemplo, Circus Nation, lo empecé yo por separado, se llamaba Circus Terno, y tuve una asistencia de 2.000 personas, 3.000, 4.000, hasta este último casi 10.000 personas que tú estuviste con nosotros y tuve aquello muy bien y tal. Y entonces, nada, la diferencia que podemos encontrar entre Circus Nation y Sunny Day principalmente es que Circus Nation es un evento de noche. Siempre se ha hecho un horario a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, hasta las 7, las 8 de la madrugada. Y Sunny Day es un evento durante el día, un nuevo concepto que queremos hacer para el público, que ya quizás la noche no le gusta tanto, gente de cierta edad, que son amantes de la electrónica, pero no le gusta salir de noche, no sé. También el Sunny Day lo hacéis en el verano, y ya el Circus... El Sunny Day, al ser durante el día, lo hacemos pegando al verano. El año pasado lo hicimos en mayo, y este año lo hacemos en junio. Y sí, es la idea, que a buen tiempo se le cito, la gente joven pueda disfrutar, y gente más mayor también, y poder hacer actividades dentro del festival, que es nuestra principal idea. De día vamos a hacer este año un Sky Park, con un amigo que lleva diferentes marcas de ropa, y tal, en fin, vamos a montar aquello, vamos a montar unas tiendas, tal la gente puede comer, disfrutar de otro tipo de actividades, que no sea solo la música. Y pues una adulteración más larga, son casi 14 horas de música. Bueno, el Circus ya conozco, y sé que son tres escenarios cada año. Y el Sunny Day también son... ¿Es más de un escenario, o apenas uno? Pues este año en Sunny Day vamos a tener tres escenarios, y también vamos a tener un escenario de la Red Bull Academy, y ahí vamos a poner el Sky Park, va a ser un escenario de música más alternativa. Por primera vez en Sunny Day vamos a tener este año Drama en Vázquez, un estilo que nunca habíamos tocado, y nos lo demanda mucha gente a través de las páginas web, de los foros. Y la verdad que estamos muy contentos, porque la aceptación de la gente, nuevo público, y ha sido buena idea, creemos, incorporar nuevos estilos. Bueno, Horacio, ¿y cuáles han sido los países o actuaciones que te han marcado? Yo creo que siempre gusta salir de España, y conocer otro sitio, y actuar, pero sinceramente el sitio donde más cómodo estoy, donde más gusto y veo más motivación, y más aceptación del público, es en Granada, que es mi ciudad. La gente dice, no es profeta en su tierra, pues yo en este caso creo que lo soy, y estoy contento, y le agradezco muchísimo al público de aquí de Granada, en Andalucía en general, porque es verdad que a nuestro evento viene mucha gente de Málaga, Sevilla, Córdoba, Jai y tal, pero en concreto al público de Granada, hay gente muy entusiasmada, hay mucha cultura, la sala industrial coopera, en la que habitualmente trabajo, haciendo promociones, y pinchando desde hace muchos años, ha aportado mucho en este caso, porque la gente joven, de generación en generación, acude a la sala, hay mucha cultura sobre el terno, sobre todo, y la verdad que disfruto muchísimo, hay una motivación increíble, cuando llega a una sala y pincha a la una de la mañana, y la gente está motivada, y la gente entiende lo que está haciendo, desde siempre, yo me acuerdo cuando empecé en el año 2000, hacía trucos con los tres platos, y la gente está pendiente, lo ve, luego te escriben y tal, la verdad que muy contento, muy contento con el público de Granada, es el sitio donde más gusto estoy, y donde mejor me lo paso. Vale, fuera de España, Granada en concreto, algún país que te gustó actuar, o algún país que gustaría conocer, Internacionalmente, la verdad que he visitado pocos países, he estado en Francia, en Austria, Alemania, Portugal, y no puedo compararlo, a lo que he vivido aquí en España, el público en España es más efusivo, digamos que el clima, la universidad, la gente joven, el tema que hay aquí, es que no tiene nada que ver, la gente es mucho más fría, yo estaba en discotecas, pinchando en Alemania, la gente estaba muy parada, a lo mejor son amantes de la música, les gusta mucho el tenno, y lo entienden, pero no, es otro concepto de vida, eso se ve aquí en Andalucía, la gente está en la calle, cervecita, tapita, para arriba y para abajo, y no puedes comparar. Por ser andaluz, y también llevar la vida más o menos de esta manera, pues te sientes mejor con el público. Me ha identificado, me gusta un público así, me gusta un público, porque tú estás motivado con lo que estás haciendo, y quieres que la gente esté igual, y me gusta ver a la gente efusivo, animando. ¿Qué sueños te quedan por cumplir? a nivel profesional. Profesionalmente, que duda cabe, que siempre progresar, pero progresar dentro de una línea, que nos lleve como te he dicho antes, el directo es una nueva pasión que tengo, y puedes llevar a un concierto, digamos, con tu instrumento, puedes tocar en una batería, una guitarra, algo más palpable, digamos, y en directo, y que duda cabe, pues visitas países, desde el extranjero, cuanto más mejor viajar, actuar y tal, pero como hablas de sueño, un sueño sería que no se perdiera el vinilo, la verdad, eso sería un sueño, yo intento luchar por ello, y que esa herramienta no se pierda, ese es uno de mis principales sueños. Bueno Horacio, muchísimas gracias por la entrevista, espero que vosotros hayáis podido conocer un poco más del artista Horacio Cruz. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros, y con la familia de Cubo, y muchas gracias a ti Fernanda, por esta maravillosa entrevista. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!